La Asociación Chilena de Municipalidades organizó el encuentro de jefes municipales de la región metropolitana, hasta donde llegaron autoridades de gobierno, parlamentarios, concejales, representantes de las municipalidades y destacados deportistas nacionales. El presidente de la Comisión de Deportes de la Asociación Chilena de Municipalidades, Rogelio Zúñiga, evaluó de manera positiva el encuentro. Yo hago un balance muy positivo del encuentro, son encuentros que nos orientan a lo que tenemos que hacer, que en definitiva es acercando las políticas a la acción donde los municipios lo que tienen que hacer es fundamentalmente contar con las posibilidades de poder incidir en que se impulse la actividad deportiva y se mejoren las condiciones de hacer deporte en nuestras comunes. Por otra parte, estuvo la ministra de Deporte, Paulina Cantor Popkin, quien explicó los desafíos y compromisos por parte del gobierno central. Para nosotros era muy importante estar acá presente porque en las municipalidades es donde está la base del trabajo, es ahí donde nos conectamos con los chilenos, es ahí donde surgen las necesidades y por lo tanto poder contarles cuál es nuestra visión, cuál es nuestro programa de gobierno del presidente Piñera, era muy importante y sobre todo desde el presidente hacer la invitación a trabajar juntos, a trabajar desde las comunas para tener una mejor oferta de talleres, de actividades y así promover estilos de vida saludables. Además, asistieron la diputada Maricela Santibáñez en representación de la Comisión de Deportes del Parlamento, el exfutbolista y concejal de la Florida Marcelo Zunino, entre otros.